Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal, Géminis. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes nuevamente, dándole las gracias a Dios por todo. A ustedes también por estar ahí. Gracias de corazón. Y bueno, Géminis, nos vamos contigo. ¿Qué viene para ti con esta persona? En los próximos siete días, ¿qué pasará entre tú y tu personita de interés? Bueno, estamos mirando siete días. No importa cuando tú llegues, ese es el momento. Cuenta siete días desde ahí en adelante. Vamos a ver, primero vamos a sacar una cartita del oráculo tu ex. No necesariamente tiene que ser el ex, pero así se llama el oráculo. De tu personita de interés, esa persona que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Vamos a ver, ¿cómo está vibrando esta persona? ¿Cómo te está pensando? ¿Cómo te está percibiendo? No importa, el mensaje se te dará. Lo que salga. Vamos a estar usando este oráculo tan hermoso, The Ex Oracle. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué está el pensamiento en el corazón de esta persona para ti en este momento? Vamos a ver, una cartita. Todavía me estoy tratando de encontrar a mí mismo, ¿ok? Todavía estoy tratando de sanar, estoy tratando de balancearme, ¿sí? Esta persona no está en este momento, no siente que está listo para un movimiento, lista, ¿sí? Ahí está. Vamos a ponerla por aquí. Ahí están, Vinas, saludándoles. Vamos a ver, ahí está. Esta persona no está listo, lista para solucionar, para moverse, para hablar. Vamos a ver lo que te dice el tarot. Vamos a ver, ¿qué te dice el tarot? Piensa en esa persona, en lo que has vivido, en lo que vives en este momento. Esta persona siente dudas sobre situaciones, se siente estancado, estancado, necesita pensar, necesita encontrarse a sí mismo, a sí misma. Bueno, vamos a ver. Vamos a sacar el corte para ti, Géminis. Inmediatamente, los próximos siete días. Vamos a ver. Mira, en este momento yo te veo tratando de estar bien, de mantener la calma, de salir con tus amigos, disfrutar con tus familiares. Te veo como haciendo planes para encuentros, unos traguitos. Te veo bien. Emocionalmente te estás tratando de mantener, ¿verdad, Géminis? El día a día, disfrutar lo que viene, lo que ha bloqueado esta relación. Vamos a ver. Mira, lo que ha bloqueado esta relación es, esta es la carta de la unión, del matrimonio, un desbalance. El cuatro es, también marca el balance, el equilibrio en una relación. El desbalance puede venir porque hay personaje en medio, porque no nos entendemos, porque yo quiero un compromiso y tú no. Ustedes sabrán, es un desbalance de que ambos están en diferente sintonía. ¿Qué es lo que está a favor para ti? Mira, el caballo de oros, que las cosas se van a dar firme, pero con firmeza. Se van a dar lentas, pero con firmeza. Se van a dar firme, sí. Es un caballo que viene lento, pero viene aquí, es cuando tratamos de hacer las cosas bien, de movernos como debe de ser para encontrar soluciones justas, sí, y firmes. Entonces, el caballero de oros se mueve, ok, eso es lo que está a favor. Que las cosas, a pesar de que ustedes pueden ser, que muchos de ustedes no se hablen, que estén separados, donde ya hubo un matrimonio, donde ya hubo una unión, para muchos de ustedes es posible, pero yo veo que se está pensando bien sobre la relación, se está pensando con firmeza sobre la relación. ¿Qué viene inmediatamente? Aquí te sale el cinco de oros, donde yo veo que todavía hay un sentimiento de tristeza. Yo no veo movimientos en estos siete días para ti, Géminis. Yo veo un sentimiento de dolor, de tristeza, de sentirnos ignorados, sentirnos ignorados. Y esta persona lo que te dice es, estoy tratando de encontrarme a mí mismo. O a mí misma. Por eso es ese sentimiento que tú sientes de pérdida. El cinco de oros, ¿verdad? Más adelante que tú puedes encontrar la fuerza. Te dicen que te mantengas fuerte, un signo fuego muy fuerte para ti, Leo. Te dicen mantente fuerte, mantente equilibrado, equilibrado, balanceado. Este, y yo siento, vamos a sacar otra después de la fuerza. El as de oro, sí. Mira, a ti te espera una situación muy bonita con esta persona. Sea lo que sea que tú estás viviendo en este momento, viene un cambio. Un cambio muy positivo. Estos son logros. El as de oro es una carta súper fuerte y bonita. Habla de logros, de un nuevo comienzo con más firmeza. Ya lo peor lo pasaste. Lo que viviste ya, Géminis, en esta relación, ya lo pasaste. ¿Sí? Ahora, de ahora en adelante, tú vas a ver que las cosas se van a endurecer entre ustedes. Se van a poner más fuerte, más firme. Y el as de oro es la confirmación de que es una relación súper fuerte y bonita lo que te espera con esta persona. ¿Ok? Vamos a ver ahora, Géminis, vamos a ver ahora los solteros. Esas personitas que ya dejaron ese pasado atrás y que están abiertas a nuevas cosas. Quieren realmente cambiar, no quieren a lo mismo. Vamos a ver. Solteros, signo Géminis. La primera carta que te sale es el diablo. Tú estás muy apegado, apegada al pasado. Todavía no has podido soltar. Aquí yo veo muchos geminianos que todavía están muy metidos en ese pasado. No se le ha hecho fácil simplemente soltar. Hay un apego aquí. Aquí pueden haber también situaciones del pasado que no han marcado de una manera ya negativa. Donde ya no confiamos, donde ya no pensamos que todo el mundo es igual. Donde ya perdemos lo bonito de tener una relación por todo lo que se vivió, lo feo que se vivió. Vamos a ver ahora lo que está bloqueando. Lo que está bloqueando es el no hacer nada. Ambos están sentados mirando su posición y están bloqueados. El paje de oros es el que sale, el que va, se mueve, el que escribe, el que llama. Ahora mismo hay un bloqueo aquí totalmente en la comunicación. Bueno, si no es para ti, suéltalo. Sigue escuchando el mensaje. No necesariamente tiene que ser exactamente para todos. Escoge y quédate con lo que va contigo. ¿Qué es lo que está a favor para ti, Géminis? Mira, la templanza. Lo que está a favor es que ambos van a lograr ese balance. Llega un balance en esta relación. Ok, viene un balance y viene un equilibrio. ¿Y por qué? Porque hay sentimientos. Ok, te dicen que tengas paciencia. Que las cosas se van a ir dando a favor. Ok, Géminis. ¿Qué viene para ti inmediatamente? El Rey de Bastos. Un signo fuego fuerte en tu tirada. Una persona que va a estar muy pendiente a ti o está pendiente a ti y que te lo hará llegar. ¿Te viene un mensaje, algún movimiento ahí? Ok, viene un movimiento para ti. Paje de Bastos. Es pequeño. Pasa de un Rey de Bastos que viene con todo, ¿verdad? Estar de frente, hablarte a un paje. Lo que quiere decir es que esta persona está pendiente a ti, que tú tal vez ni lo sabes. Está tan fuerte en ti que tú tampoco te lo imaginas. Pero lo que trae para ti en estos días, siete días que estamos mirando, es un mensaje muy pequeño. Es una manifestación. Ok, y ya más adelante, el Rey de Espada. Una persona que viene a cambiarte. Que viene a comprometerse. El Rey de Espada busca lo que es justo. Se va por lo que es, ¿sí? Sí, signo aire fuerte aquí. Puede ser tú. Que eso es lo que tú andas buscando con esta persona. Y te vas a mantener en tu posición. Ok. Y sí lo logra la Emperatriz. Tú logras. ¡Wow! Aquí te sale tu carta. Rey de Espada. Géminis. Y te sale la Emperatriz. Lo que quiere decir es que un signo aire fuerte. Y tú te mantienes en tu posición. Ok. Ve y lo logras. Tú logras prosperar en lo que tú andas buscando. Solo te piden paciencia. Y que te estés tranquilo. Y que trates de buscar un balance y un equilibrio. Que eso es lo que te va a llevar a estar con esta persona. ¿Sí? No pelear. No mantenerte en una posición muy normal. Para que las cosas así mismo normalmente fluyan. Vamos a ver a los solteros Géminis. Vamos a ver, a ver, a ver. Yo dije que no iba a largar mucho. Y se me está yendo muy de larga. Pero bueno. Vamos a ver. Mira. El día de bastos. Tú todavía estás batallando con algo. Que no has podido cerrar totalmente. Se te ha hecho muy difícil. ¿Sí? Aquí viene la reina de bastos. Aquí te dicen que viene una conexión. Tú vas a estar conectado o conectada con una persona. Y va a ser. Le va. Te va. Esta persona te va a encantar. Te va a gustar mucho. ¿Sí? Signo fuego. Puede ser un ascendente. Esta persona viene realmente. Te va a impactar. Te va a gustar mucho. Su forma. Su belleza. Su físico. Cómo se arregla. ¿Sí? Y un nuevo comienzo. ¡Wow! Te lanzas algo nuevo. ¡Qué bueno! ¿Sí? Solteros Géminis. Algo nuevo totalmente. Una persona que viene a moverte toda tu sangre. ¿Sí? Te vuelve a revivir. Porque todavía, todavía en este momento que tú estás escuchándome. Tú todavía estás batallando con eso que dolió. Con eso que dejaste atrás. ¿Sí? Pero viene una nueva persona. Te das la oportunidad. Aquí hay viajes, encuentros para muchos de ustedes. ¿Sí? Así es que, solteros, te veo bien. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo de lo que no se ha dicho para mis queridos geminianos. Vamos a ver. No te puedo dar lo que tú quieres en este momento. Pero sí quiero llevarlo a un nivel más alto. Espérame. Lo que te quiero decir en este momento no puedo. Pero yo quiero. No quiere decir que porque yo no lo haga en este momento. No quiero. ¿Verdad? Ahí está. El que quiera sacarle pantallazo. Ahí está. Eso es lo que te dice el oráculo. Vamos a sacarte también una cartita del tiempo. Primero, quiero sacar una cartita de este oráculo. Vamos a ver. Oráculo del romance para ti, Géminis. Marriage. Esta persona sí te quiere poner en el lugar que tú mereces. Pero en este momento no puede. Pero viene una unión muy bonita para ti con esta persona. Vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el tiempo para Géminis. El tiempo. Vamos a ver. En la tarde. En la tarde. Viernes. Va a ser un viernes en la tarde. Donde tú vas a saber de esta persona. ¿Ok? Así es que son las energías más fuertes que pudo agarrar el oráculo. De tus energías. Te quiero mucho. Suscríbete. Comparte mis videos. Si te gustó, dale me gusta. Y me encantaría que seas parte de este canal. Te quiero mucho, Géminis. Un beso y hasta la próxima.